Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión veremos el top 10 de los 10 plugins gratuitos de trompetas y metales. En primer lugar tenemos este Paradisen Sampler que se llama Gallard Horn, que es un corno vikingo que tiene dos presets. Enseguida para Paradisen Sampler también tenemos este que se llama DS Orquesta Complete. La historia de este instrumento es muy interesante. Está basada en un 90% por las muestras de sonido que creó un plugin bastante antiguo que se llamaba The Versilian Orchestra, que ya en algunas máquinas ya no quiere funcionar correctamente. Pero además de eso, esta persona metió bastantes horas de trabajo para incluir otros sonidos de otras fuentes diferentes que suenan bastante bien. Obviamente la consistencia varía, pero hay bastantes buenas cosas como para algo lo-fi o de ese tipo. La orquesta está bastante completa. Tan solo en trombones tenemos 8 articulaciones. El total de articulaciones para metales es alrededor de 48 articulaciones. divididas en trompetas con los franceses, tubas y trombón bajo. Incluso tiene algunas versiones con sordino. No voy a mostrar todos, voy a intentar mostrar la mayoría. Sobre todo el trombones de los trombones. Fondo de los trombones. ¡Suscríbete al canal! 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 Enseguida de Orquestal Tools tenemos este que se llama Rotary que es una sección de metales que incluye saxofones que por el momento no estamos incluyendo en el top y para todo lo demás tiene solo trompeta, trompeta con sordino, trombón solo y sección de metales tiene 13 presets en total, los saxofones no los estamos viendo porque eso los vemos en un top diferente ¡Suscríbete al canal! 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 Enseguida de Project SAM tenemos este que es de Free Orchestra 2 y tenemos este instrumento que se llama Bolt Legato Brass y se oye muy bonito, se oye bastante bien y si ustedes aumentan la velocidad de las teclas se convierten en staccatos tiene otro precio que se llama Houted Horns que es un sonido así como más como para terror ¡Suscríbete al canal! Enseguida tenemos también de Project SAM de Free Orchestra 1 tenemos este que se llama Heroic Horns pero embebidos en los demás presets están algunas versiones de metales incluidas en frases e interpretaciones de la orquesta completa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enseguida para Contact Player tenemos The Sonu Score de Orquestra Elements que incluye tanto metales en ensamble como interpretaciones de frase que se acomodan al tempo de la composición ya analizamos este plugin en un video anterior si quieren pueden checarlo según su artín ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Por favor denle like, compartan Y suscribanse a mi canal Saludos